¿Qué tal? Buenos días a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Diputado de Morena, del Estado de Veracruz y compañeros que me acompañan del mismo Estado. El objetivo de estar en esta conferencia de prensa es porque el día de hoy el Instituto Tecnológico de Aminatitlán amaneció en paro, en paro de actividades. Un tecnológico que forma parte del Tecnológico Nacional de México, un órgano desconcentrado de la SEP y que tiene una matrícula de más de 620 mil alumnos en todo el país. El primero de mayo del presente año, el director general de los Institutos Tecnológicos Nacional, el maestro Enrique Fernández nombró como director al maestro Gelacio Montes Roa, director del Instituto Tecnológico de Aminatitlán, quien es egresado, ingeniero egresado de esa misma institución y bueno, en esta nueva administración bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública y en el tenor del combate a la corrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Salvador, del cual también somos parte para lograr que nuestro México se restablezca, pues nombran al director y él viene con toda una aptitud de cortar prácticas corruptas al interior del Instituto Tecnológico de Aminatitlán y que hoy la sociedad de alumnos jóvenes con buenas intenciones de hacer una vida académica al interior del Instituto, pues son, puedo decir que son manipulados de mala fe para chantajear y dañar la imagen de una institución a nivel regional y si pudiéramos decir a nivel nacional con una historia muy grande. Decirles también que yo soy egresado, por esa razón también estoy como diputado federal y con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y además egresado de la misma, con orgullo lo digo. Me preocupa la situación que se está viviendo al interior y hace algunos momentos alumnos por ahí comentaban que no tengo nada que tocar ese tema, que no me corresponde, sin embargo quiero decirles que como diputado federal tenemos la obligación de atender todas las situaciones que se presenten en el país a fin de restablecer el orden en todos los sentidos y no me estoy metiendo con la vida interna del instituto, simplemente hago del conocimiento a la sociedad que es un tema que sí preocupa. Y como sucede en distintas comunidades, un sector del Instituto Tecnológico de Minatitlán mostró inconformidad ante el nombramiento del actual director y encabezado por profesores que de alguna manera ven afectados sus intereses personales, a lo mejor en este caso, han generado distintos actos de protesta sobredimensionados y han trascendido estos problemas de infraestructura en las instalaciones, la determinación de autoridades y encontrando prácticamente en cualquier falla institucional el pretexto ideal para la apariencia de un caso administrativo. En este sentido y en este escenario se han servido de un medio de comunicación, yo lo platicaba hace unos días con el director jurídico de un medio, omito el propietario del medio para tratar de exponer públicamente la institución como un lugar de corrupción. A lo largo de los años que yo estuve ahí como estudiante, cuatro años y medio, pude darme cuenta que si existe corrupción, que si existe el mal actuar de alumnos que creyéndose estudiantes, pues buscan beneficios de la institución. Y la dirección del Instituto Tecnológico Nacional de Médicos, en ese sentido, a petición de los que se manifiestan, inició hace unos días unas investigaciones para atender todo aquello que pudiera estarse desarrollando de manera irregular. Sin embargo, ha recibido presión directa, ellos recibieron una presión directa de unos personajes de la ciudad de Minatitlán, pidiendo la institución del director y a la vez pidiendo que asuma la dirección del Tecnológico de Minatitlán un profesor de ahí, de nombre Eliseo Ayala. Y además, le piden dos institutos tecnológicos más, uno de Orizaba y otro más del Estado de Veracruz. Y esto suena como a chantaje. Yo creo que la comunidad estudiantil debe entender que lo que busca la nueva dirección es restablecer el orden en el Instituto Tecnológico, es restablecer la tranquilidad de los alumnos porque al interior, pues se ha llevado, se llevan a cabo prácticas como la venta de plazas, la venta de calificaciones. Hay actividades que se llevaron a cabo hace unos días que denigran la credibilidad del Instituto Tecnológico y que fueron… responsabilizaron al director y yo en lo personal le pedí al director del instituto que se manifestara, que diera un comunicado si no tenía nada que ver. Entonces, creo que en estos momentos lo más importante es que yo en lo personal le pido a los jóvenes que si tienen evidencias de actos de corrupción, evidencia del mal manejo de la institución, que lo hagan llevar, que lo hagan llegar. Las direcciones de los institutos tecnológicos nacionales, la designación de directores no se hace a través de medios políticos, se hace a través de la dirección general de los institutos tecnológicos y por ello no podemos aceptar que a través de chantajes políticos quieran manipular a los jóvenes y quieran condicionar la permanencia de uno o de otro director en una institución. Por eso pido a los maestros también que por ahí también se suman a este paro, que si ellos tienen alguna denuncia que hacer, que la hagan. Están en total de libertad de hacerlo. Así como nosotros lo estamos haciendo aquí, aclarando esta situación porque por ahí involucran mi nombre, porque yo he tenido ese detalle de que el director me ha invitado a algunas actividades al interior del instituto y yo como un servidor, como un empleado federal, le he acudido, pero mi intención no es nunca meterme en los asuntos internos del plantel. En este caso, como diputado federal, mi intención es atender todos los asuntos que tengan que ver con corrupción o con mal manejo de la institución, pero siempre y cuando haya evidencia. Si en un momento dado el director está incurriendo en algún delito de corrupción o en algún delito del mal manejo de la institución, pues igual tengo que hacérselo ver. Aquí, como diputados federales, en esta nueva legislatura no vamos a tolerar ningún acto de corrupción. Es nuestro compromiso con el gobierno federal combatir de tajo la corrupción y decirle a los jóvenes que el Instituto Tecnológico no es una empresa en donde se pueda hacer negocio, es una institución formadora de profesionistas y creo que por ahí tenemos que definir bien y si en un momento dado ellos se sienten agraviados, pues que presenten todas las pruebas y con gusto nosotros la canalizamos a donde tengamos que canalizar. La idea es que se restablezca el orden al interior del Instituto Tecnológico, así que pues igual a los jóvenes estudiantes de la comunidad estudiantil de tecnológico, estoy a sus órdenes, llegaré al distrito el fin de semana y con gusto daré una conferencia de prensa también para que pues igual puedan mostrar todas las evidencias, que no nada más aventemos la piedra y escondamos la mano, que haya evidencia, que haya argumentos para que en su momento pues se pueda solucionar este problema. Muchas gracias.